Poco de Volmaro en la victoria del Barcelona por la liga ACB. El base de las varillas jugó cinco minutos y anotó dos puntos en el triunfo de su equipo ante el Morapang por 82 a 71. Ya en el marco de la séptima jornada de la liga ACB de básquetbol, por supuesto hablando de la fase regular. Vale aclarar también que el basquetbolista no venía teniendo rodaje o no lo había tenido el viernes ante el Madrid por la Euroliga. El triunfo de los catalanes fue claro y contundente. Se destacaron en el equipo de Volmaro a Brian, Hanga, Smith, Davis y Mirotic, jugadores de experiencia. El goleador del partido fue Smith con 15 puntos. Los antes nombrados tuvieron una valoración entre 13 y 15. Buen partido para ellos. Lo más destacado de Leandro Volmaro fueron los dos puntos, las dos asistencias y el rebote que pudo capturar en los pocos minutos que estuvo en el rectángulo de juego. Volmaro venía de tener un gran partido en la liga ACB, en lo que fue la anterior presentación de el Barcelona donde había anotado 8 puntos y además había marcado o había podido participar con 10 asistencias. Este martes va a volver a jugar el Barcelona por la liga ACB ante el Murcia y el jueves lo para ante el Vasconia por la Euroliga. La agenda es apretada ya a esta altura porque los compromisos son muchos. Continúa Volmaro en el Barcelona.